y ahora bueno cerrando ese capítulo monster que es tan interesante y que que ya cumplió 25 años qué sentís en retrospectiva cuando mirás todo el camino que recorriste y en especial bueno a veces como en cualquier trayectoria de un profesional quizás antes habías hecho esfuerzos muy grandes pero te terminó de coronar esa monster en lo interno no sea o al menos en lo que la gente ve no 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 si ves si puedo decirte algo con lo que estamos hablando en argentino no el monstruo para mí fue un momento y lo que estoy viviendo ahora es más importante de lo que pasó atrás pero por qué porque estamos como dije antes estamos superando una cosa ves estamos son todas motos viejas pero por qué porque forma parte de un proceso de cabeza que pasó en un cierto momento pero por qué porque si tenés esa base está siempre mirando para adelante o sea yo trato de no mirar para atrás o sea es me divierte tener conocimiento del pasado pero estamos mirando para adelante o sea en este momento sabemos que lo que está por venir y estoy hablando no sólo de los próximos 2 3 5 años pero los próximos 30 50 va a ser un gran cambiamento en cómo nos vamos a mover en las grandes ciudades ahora podemos hablar de los ángeles pero podemos hablar de tantas otras ciudades en el mundo o sea yo hablo con mis hermanos y mi familia en argentina ir a buenos aires al centro como se dice es una locura siempre lo fue pero acá también acá hay freeways donde el domingo no había nadie y está lleno entonces este es un problema que lo estamos viviendo que no que no está sólo legado al climate change a lo muy a cómo nos viví cómo tenemos la vida en este momento y en la moto la moto considerada como un vehículo de dos ruedas es todavía una forma muy eficiente de moverse como vemos también que pasaba con las bicicletas también por espacio y por tiempo por todo por todo ya las ventajas que tiene y va a ser eventualmente aunque ecológico son inevitables y por eso mi cabeza no se queda atrás va para adelante y a veces el miedo hacia el futuro por ejemplo esa parte que que quizás la mayoría de los fanáticos en este caso de las motos tenemos de la nostalgia del diseño a veces uno ve dibujos de motos del futuro que aparecen en milán o en colonia donde sea como que viene una moto de batman para el futuro dice en esa porquería vamos a tener que andar como como vivís esa concepción del futuro como como la vez recién hablaste de 3 de 5 años va a ir suave o va a haber un salto desde tu punto de vista muy grande vamos muy rápido te doy un ejemplo yo creo que tenía 10 años cuando vi el film de stanley kubrick 2001 space odyssey era chico y muy impresionable y que vos veías que este ser este astronauta hablaba con su hija en un vídeo para nosotros en ese momento teniendo 10 años en argentina si estás viendo no el futuro es una locura hoy si vos vas por la calle toda la gente está hablando con alguien y así nos miran para alrededor pero estamos en ese futuro ahí por eso todas esas cosas que vos decís en milano en general que se hacen ver empujan nuestra mente y especialmente a todo el grande público a entender que no es sólo una cuestión de batman yo lo que no no condivido a veces es que el design en este momento está auto gestionándose y tratando de llenar lo que no entendemos que es nuevo y esencial y necesario con style con style entonces por eso vemos esas cosas que si no tiene sentido nosotros en milán el año pasado presentamos la aprilia rs 660 que cambia por lo menos lo que pasó desde ese momento en poi lo que es una superbike para el futuro que no quiere decir que tiene que ser de batman o que tiene que ser no es una cosa básica es la mitad de nuestro motor v4 la parte de adelante o sea vamos a tener todo lo que teníamos el rsv4 mitad que significa vas a ser más eficiente vas a poder gastar menos nafta vas a poder divertirte más tenés la misma cantidad de frenos la misma cantidad entonces ahí cambias los parámetros de algo que hasta este momento funcionó cuánto 20 años y los próximos 20 van a pasar por eso básicamente lo que necesitas con un precio razonable esa era una pregunta que bueno estuvimos charlando fuera de cámara el otro día interpretás que estamos viviendo como un proceso de volver hacia los orígenes en muchas cosas hay segmentos como las trail que existieron llegamos a las maxi trail motos de 160 caballos para la tierra lo hablábamos el otro día lo mismo las superbikes uno está hablando de 250 caballos en una relación peso potencia que muchas veces mejora un fórmula 1 entonces de volver a hacer motos como de return to innocence llamó yo de volver a motos usables sí pero después hay otro aspecto que es el económico o sea nosotros todos los productos que hacemos en este momento cuestan demasiado y la economía de toda la gente que lo hablamos esta mañana con mi mujer o sea es claro que hay muchas cosas que están pasando en muchos países en este momento son todas las mismas legadas a que estamos pasando por un momento donde no está todo bien claro y con generaciones de chicos que han crecido en un mundo como digo siempre no solo que están conectados ya instantáneamente con toda gente en el mundo que es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad sino también que están creciendo en un mundo que se parece que se va a acabar ¿por qué? porque básicamente si vos prendes la televisión y ves lo que pasa entonces una persona que tiene 15 años y 20 años con este tipo de crecimiento lo que va a necesitar es mucho diferente a lo que yo necesitaba que era la suspensión más alta de mi moto de cross en el 77 va a necesitar algo que va a estar mucho más alineado a lo que nos está pasando India India el país que es 1.5 billones de personas ya han dicho que van a pasar a toda la energía renovable que significa que todos los vehículos especialmente y no son todos autos son todos motos como le llamamos nosotros como en Sudamérica como en tanto como el 90% del mundo tienen que ser todos eléctricos pero no solo eléctrico por tenerlo eléctrico pero hacer de tal forma que la batería que vas a poder swap en un kiosco se carga con un panel solar o sea que vos en ese momento sos completamente separado de toda la red que tenés alrededor y si India pasa en los próximos 20 años a esto esto va a ser como las motos japoneses arrancaron los años 60 acá en California y después se alargaron al mundo va a pasar lo mismo entonces nos vamos a mover de acá a 10 años con una cosa que va a ser mucho más liviana mucho más eficiente te va a permitir colegarte a tu casa a tu panel solar cargar la batería o cargar lo que sea el acumulador lo que sea para poder ir a trabajar y para poder divertirte también porque al final volvemos para atrás lo que significa la moto con todo tu recorrido a la cultura de la moto ¿por qué pensás que todavía muchos gobiernos en el mundo no son pro moto no apoyan el desarrollo o el uso de la moto? depende de qué país depende de qué país no, por eso pero hay ciertos países donde la industria automotriz da mucho trabajo y cambiar todo eso es lo mismo que la energía renovable si vos mañana hablábamos el otro día con un amigo mío si vos imaginate que en Estados Unidos en los próximos 15 años, 20 años va a todo 40% pasa a la energía renovable ¿qué es lo que pasa? y un crack en el casino ¿por qué? porque cambian las reglas de juego va a pasar sí lo que pasa es que hay que manejarlo si no se crea caos básicamente la resistencia pasa por intereses creados muy fuertes intereses creados, claro ¿por qué? porque la moto como siempre digo yo si una vuelta una vez que vos te subiste a la moto y arrancaste y eso que te da la moto ¿te entró? estás cocinado el malo virus estás cocinado para el resto de tu vida ¿pero por qué? porque es así es el buen virus motociclista exacto que no te mata pero te lleva sí, sí, sí ¿pero por qué? porque descubrís cosas que en un auto no podés encontraste encontraste en situaciones en lugares donde el auto no llega o a pie por ahí tampoco a pie sí a pie es diferente sí, pero se tarda más se tarda más yo siempre digo que la moto mientras que haya una huella de animal la moto va a llegar no va a llegar ni un cuatriciclo ni un helicóptero el otro día estaba hablando con el chico que me trajo con Coolen que me trajo la leva del freno que él me dice que tiene tiene menos de 30 años y me dice descubrí el trial digo wow mira vos acá no se puede hacer mucho trial porque tenés que ir a montañas y demás pero le digo pero vos viste el Red Bull video de Raga del 2007 no lo pusimos The Silent Forest creo que se llama y es Raga con la moto de la trial que entra en el bosque con la moto eléctrica y en ese momento él está haciendo trial y se escucha todo el todo lo que tenés alrededor y no la moto y está haciendo lo mismo que hacía con la moto y ahí decís y esto es desde 2007 o sea que ya pasaron 12 años y esto son cosas que cuando vos yo las vi las vi con un amigo mío español que me la hizo ver y te cambian la percepción de lo que viste por los últimos por eso cuando hablábamos no te quedás atrás mirás y decís esto es una cosa que nunca pasó y yo era bastante ¿cómo decir? la moto con motor si tiene motor como mi hijo dice no si no hace ruido hasta que fuimos a probar en el 2010 acá en las montañas la mission eléctrica y claro ahí te das cuenta que es otra cosa pero con la misma emoción que te da la otra cosa la que conocemos más pero que te encontrás en cierto momento entonces esta moto tenía el freno en el acelerador o sea que te encontrás a hacer camino de montaña sin usar los frenos porque usás el freno motor y de repente estás yendo más rápido de cuando ibas con la otra ¿por qué? porque no tenés el tiempo que tenés que frenar serán instantes tenía la telemetría y te mostraban cuando terminé la vuelta te mostraban exactamente lo que habías hecho y te asustás y la moto pesa 100 kilos más de una moto normal de un superbike pero esas son las cosas que te dan los parámetros para decir tenemos que ir para adelante ¿considerás que como pasa en la industria del auto puede haber un paso de motos híbridas antes de de una era full eléctrica? no la Piaggio presentó a noviembre en Milán la versión de producción de la Vespa eléctrica y están haciendo una híbrida ¿pero por qué? porque el vehículo scooter se da más para una híbrida y para ciertos mercados donde la la capacidad de cargar la batería o la nafta no te da el range que te permite sí sobre unos scooters sobre un vehículo utilitario sí sobre las motos no no me parece no le veo mucho uso bueno Miguel Ángel podemos seguir hablando días y días te agradezco muchísimo tu tiempo y en nombre de todos los que amamos el motociclismo también agradecerte la pasión por las dos ruedas y todos estos conceptos que que son muy interesantes y ser orgullo como siempre decimos los argentinos que que somos bastante agrandados este es un orgullo real de tenerte como argentino generador de ideas en el mundo y y un una de los justamente de lo que marca el rumbo en el diseño de la historia de la moto te agradezco la única cosa que yo siempre digo al final de cuentas somos todos motociclistas que es lo que nos busca para adelante después el resto viene pero nos junta eso es un mismo idioma gracias así termina esta visita que hicimos en Pasadena Miguel Ángel Galuzzi junto a Alejandro Rave donde pudimos compartir esta muy linda entrevista con todos los temas que tocamos espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros de esta manera vamos terminando el programa de esta semana soy Gato Barberí les agradezco su sintonía y nos vemos muy pronto con más Fuel Universe chau que la pasen muy bien que la pasen muy bien